Los mares del mundo tienen una concentración de sal en agua entre 3, 3,5 y 4% de sal en agua. El mar muerto tiene 35% de sal en agua. La sal, o sea los minerales que tiene el mar muerto, no es el cloruro de sodio que es por lo general de los océanos Atlánticos, Pacíficos, Índicos, del sur o lo que sea. Estos son una composición de 33 minerales distintos. Ustedes lo van a probar, lo van a lamer y se van a dar cuenta que tiene un gusto completamente distinto a la sal de cocina que es el cloruro de sodio que nosotros conocemos. Como les repito comentándoles, la zona esta del mar muerto tiene 30 millones de años. Fue ayer antes de vender algo así y vamos a darnos cuenta como alrededor de lo que hoy está con agua existe la parte seca de los minerales del mar muerto. O sea que trajeron...